Este domingo fueron abiertos los carriles de la avenida Aviación en el sentido que va de sur a norte. Esta avenida ya se encuentra con tres carriles abiertos a la circulación en cada sentido, lo que genera que la carga vehicular sea bastante fluida hasta el punto con la calle Ocampo, en donde se reduce nuevamente a dos carriles. Aunque esta avenida ya fue abierta a la circulación, aún faltan detalles por terminar, pero ya es una buena opción para circular. Tómala en cuenta y maneja con mucha precaución. Continúa informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.